Baráculo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar acá. Sí, se te ve, se te ve que estás contento, que estás con muchísimas ganas. Siento energía rara, el programa no es bueno. No, pero gracias a mí este programa va a empezar a crecer y a crecer, te lo digo. ¿Qué vibración sentís acá en el estudio, Baráculo? Siento mucho olor, hay mucho olor a nuevo, a Chivo, hay feo olor. No, Baráculo. Bueno, hay feo olor, yo te digo lo que siento, mami, hay feo olor. Si hay feo olor, hay feo olor. Entiendo, bueno, trataremos de poner algún desodorante a la gente. Habría que sacar a la dinámica, señor. ¿Por qué? Por favor. Y contanos un poco, ¿es tu primera experiencia en un programa de televisión o vos ya estuviste visitando algún otro? He trabajado en todos los países de Latinoamérica, en Asia, oriental, en Irak, en Irán, en Brasilia, en Perú y en la provincia de San Juan. Ah, bueno, es un montón de experiencia. ¿Y estás contento? ¿Estuviste viendo el programa? Pausa. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. He visto el programa y me angustia. No. Me angustia porque es de excelente calidad. ¡Oh! ¡Bravo! Quiero preguntas, quiero hacer futurología, quiero ver el futuro. Yo puedo ver todo, tengo poderes. Me presiono los pechos, la verdad, parece. No sé. Excelente. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta porque salimos a la calle, Baráculo. La calle, la calle, yo tengo para después. Para después de la calle. Salimos a la calle y la gente quiere saber sobre el futuro. Que pregúntale. Y preguntaron lo siguiente. Es colombiano. ¿Es el último año de La Chiqui Legrán? Interesantísimo. La verdad está siendo dicha, la verdad está siendo dicha. Chiquita va a vivir, la televisión es su hogar. Si ella se va, ¿qué será, qué será? ¡Bravo! ¿Con qué aparte rima? Tiró la pista, la televisión es su hogar, dijo. Muy bien, ojo. Excelente. La rima se acerca a la verdad, yo digo ese camino. Si no llego a tener respuesta, llámalo andino. Se toca a los pechos, no entiendo, ¿qué hacen? Es impresionante los barcitos que te hacen, además. La verdad es que si eres el pecho, te lo digo, y esto es un hecho. Tenemos más preguntas de la gente, vamos a escuchar la siguiente. Para que un poeta.